Domingo NTN ¡No soy de boca! ¡Ah, no! ¡No soy de boca! Bueno, pero te vas a hacer de boca porque hoy vas a ver... No me voy a hacer de boca, soy de Racing. Uy, pobre. Bueno, no sé qué decir. Pero no sigo el fútbol, entonces no me preocupo. Es un no problema para mí. Hoy te vas a hacer de boca si llegas a ver el partido después, tarde, y ves cómo fue el equipo. ¿Sabes, hija, de quién soy? De verdad, de verdad, más que de Racing, más que de nada. ¿De quién? De Gustavo Bambu, que nos acompaña hoy domingo. Bienvenido, Gustavo. Vamos, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy expectantes porque es un superclásico, la edición número 5 de este año, pero además tiene público. Después de un año y medio vemos un superclásico con público y ya estamos viendo a la gente, como durante todo el día en TN Deportivo, entrar. Y estamos viendo a los micros a punto de salir la concentración de Boca, la concentración de River. Y la expectativa de estos 36.000 hinchas, chicos, 36.000 hinchas que van a poder ir a ver un superclásico después de un año y medio que no se había jugado con público. Lógicamente, tuvimos bastantes... O sea, es el año con más ediciones, después de un 2020 sin ediciones. Pasamos a un año casi récord que vamos a tener la edición número 5 del superclásico con mucha expectativa de los dos lugares. Mucha expectativa del lado de River, bien, mucha expectativa del lado de Boca que ha mejorado mucho. Mucha expectativa del lado de los técnicos. Lo escuchábamos a Gallardo decir que Boca ha mejorado mucho su juego y que después de mucho tiempo siente que van a tener que compartir el protagonismo. Toda una declaración y ahí estamos nosotros con el micro de Boca. Ahí está la expectativa de la salida del micro de Boca. ¿Lo tenemos a...? ¿Todavía no? En un ratito. Te digo una cosa. Se nota en la ciudad el superclásico. Sí. Primero. ¿En dónde lo notaste? ¿Calle o...? Me crucé, me crucé, hinchas de River esperando, creo que el 42 va para allá, claro. Cantando. Me imaginé, porque los vi por Chacarita, pero un grupo grande que habían copado una parte de la avenida y estaban cantando. Yo ya tengo una pregunta. O se juntaban para ver en la pizzería o estaban esperando el 42. Yo ya tengo una pregunta para que vayamos hablando porque esto es, ahí sí estamos hablando de opinión. Sí. No han influido... A ver, ha influido para bien la cancha vacía sin público en los visitantes. Sí, y ahora... ¿Va a influir, para bien o para mal, la vuelta en público en un superclásico, en el caso de River? Vos decís, frente al equipo, a los jugadores, cómo van a tomarlo. Un año y medio que no tenés público y el primer partido es en el superclásico, esto es un tema. Bueno, ayer que vi Vélez Independiente, Gustavo, decían que muchos de los jugadores que estaban jugando en la primera de Vélez nunca habían jugado con público todavía. Claro, guau. Son jovencitos, nuevos. Sí, sí, en el caso de River no pasa, pero yo creo que hay como un cambio. Pregunta, ¿no se supone que los que tienen que estar nerviosos por la presencia del público son los de Boca? No, no, no. ¿No se supone que la hinchada de River va y alienta a River? No, seguro, pero un fenómeno que se dio en el partido de la selección, lo vi mucho yo, es a la gente muy eufórica. Es como que, ¿viste? Cuando cantan y gritan y alientan por todo, tenían como mucha acumulado. Y ya es presión más que canto. Claro, lateral, lateral, lateral. Bueno, ¿cómo se dará en el River Boca, Boca River, en el Monumental con gente? ¿Cómo la gente influirá a favor o en contra? Si tú desde el partido, ¿no? Bueno, hay cosas que nos vamos a perder ahora. Digo, va a estar el folclore del público, pero nos vamos a perder que se escuchaban hasta las toses. Eso era bueno, los diálogos. Exactamente. Es cierto, eso era bueno. El mirá que te comó fue porque no había gente, ¿no? Mirá que te comó, claro. El arquero argentino. Ahí vemos al plantel de Boca subiéndose al micro, chicos, ¿eh? Sí, señor, ya va Boca para la cancha. Ahí está saliendo Boca para la cancha exactamente a una hora cincuenta y siete minutos. Estamos en vivo con todas las noticias. Había un rumor, Gustavo, hoy de que Riquelme podría acompañar al equipo, podría ir a la cancha. Sí. No sé si está confirmado hasta ahora, pero... A ver, Riquelme en el partido de Copa Argentina tuvo un protagonismo importante en la previa. Por eso también se especuló y se habla. Ahí vemos a Dari, no estamos lejos para identificar con el barrijo con gorro a los jugadores, pero ya está yendo el plantel de Boca, está yendo los jugadores, están subiéndose al micro. Sale Boca para la cancha, tiene un trayecto hoy con domingo de unos quince minutos, podemos decir. Sí, claro, porque van a la policía adelante, le va abriendo camino, tal vez tarden quince minutos cómodamente. Quería preguntarte, Gustavo, qué partido te imaginás, porque viste, con la llegada de Bataglia, Boca ha cambiado un poco el dibujo, pero ahora viene River, ¿no? Y de local. Y sin duda, yo coincido con el análisis de Gallardo, que también un poco lo pica a Bataglia. Es un poco, también juega, es un experto, estratega Gallardo, en el sentido de, vamos a ser protagonistas, ¿por qué creemos esto? Justamente es uno de los temas que hablábamos ayer en TN Deportivo, de que si era un elogio sincero el de Gallardo, o era una estrategia para decir, vengan y tomen el protagonismo, que a mí me conviene cuando me toman el protagonismo, porque me dejan espacio. Bueno, lo cierto es que vamos a ver un partido más abierto. Pero, Boca, lo que sí podemos decir es que Boca no va a salir en una postura más especulativa, como... ...lo que pasó hace un par de años, ahí, ¿no? Claro. Que se ha prendido y se ha... Sí, el piedrazo a Pablo Pérez, ni más ni menos, ¿no? Sí, exacto. Las piedras al micro de River, que pasó entre medio de la gente. Ahora aún me decís, el operativo está todo diseñado para que el micro de Boca no se junte con la gente de River. Sí, sí, sí. Exactamente, porque acá no hay hinchas. No hay hinchas. La gente ingresa por el sector de Udabondo, es decir, que estamos a cerca de seis cuadras del ingreso del público. Ha circulado mucho público por esta zona, pero claro, a medida que se acercaba la hora de que llegue el micro con el plantel de Boca, la policía se encargó, obviamente, de cortar diferentes calles y ahora nos encontramos con esta imagen, que tan solo se está trabajando para el ingreso del micro de Boca. Si ustedes pueden observar aquí las imágenes de nuestro camarógrafo, Mariano Lagioia, estamos viendo tan solo gente encargada del tema policial, de la prevención y demás. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo lo que describís, mientras veíamos también el micro que no tomó para la autopista acá, sino que fue para el Bajo, el Camino del Bajo, ¿viste? Exactamente. Va por ahí el que usan los colectivos, los camiones, y de ahí va a desembocar en la ilia, supongo. Y ahí estamos viendo lo que contabas, Charo, lo que contabas del operativo, muchísima gente de seguridad protegiendo esa zona que se la ve absolutamente despoblada. Se suma más policía también, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Ves cómo se suma más policía, más personal policial? Fíjate de qué manera se va conformando el protocolo de seguridad para ir recibiendo, para ir tomando las precauciones, porque estamos a minutos, como lo marcan ustedes, de la llegada del equipo de Sebastián Bataglia. Exactamente, estás viendo a la izquierda de tu pantalla, en la zona de Núñez del Monumental, una zona por donde va a pasar el micro de Boca y donde hace un par de años, en la final de la Libertadores, se dio el gran conflicto con la hinchada de River, ahora totalmente despejada y protegida, y estás viendo a la derecha de tu pantalla el seguimiento de la motocam de TN al micro de Boca, que está acercándose al Monumental, en este Monumental que va a recibir público para un Superclásico después de un año y medio, un año y medio que el Superclásico no se ha jugado con público, y lo va a saber el Monumental, lo va a saber con las cámaras de TN, cómo está llegando el micro, Charo, prepárate que en cualquier momento lo ves venir al micro, está yendo a muy buena velocidad. Sí, va rápido, Sergio, va rápido, pero todavía está saliendo del Paseo del Bajo, el que conecta con... Me voy a enterar por las sirenas, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que las sirenas me van a indicar que se va a ir acercando el micro del plantel de Boca. En instantes, Charo, Dari, vamos a ver la imagen que nos va a traer Pablo Brunetto con la marea de hinchas de River que está llegando al Monumental. Ahora le estamos dando prioridad a este seguimiento espectacular del micro de Boca, que lo estás viendo en vivo también por TN, y a cómo será el paso. Ahí está, ahí está la imagen, lo tenemos a Brunetto, tenemos la salida del micro de River y también lo tenemos la imagen que nos da Pablo Brunetto con la marea de gente de River. Pablo, qué clima ves en los hinchas, expectativa, alegría.